De los elementos presentes en la naturaleza, el agua es sin duda el más importante para la vida. Hoy en hazte la lista 10 datos sobre el agua que no conocías. Agua en la Tierra. A pesar de cubrir casi el 71% de la superficie terrestre, el agua solo representa un 0,02 de la masa total del planeta Tierra. Esto se debe a que el agua tiene una densidad muy baja comparada con otros materiales muy presentes en la corteza terrestre, como el hierro, el silicio o el aluminio. Agua salada y agua dulce. De la cantidad total de agua, el 96,5% es agua salada. Y solo el 3,5% restante es agua dulce que se encuentra a nivel superficial en forma de ríos y arroyos, a nivel subterráneo en forma de acuíferos naturales y en forma de hielo en los polos y cimas de montañas. Agua salada. ¿Por qué el agua salada no se puede beber? Pues porque tiene una salinidad mayor a la tolerada por el cuerpo humano. La salinidad de nuestro cuerpo es de 9 y el agua de mar tiene una salinidad de 35. Así que ingerir tanta sal nos causaría diarrea y vómitos, lo cual nos lleva a la deshidratación. Agua líquida, sólida y gaseosa. El agua es la única sustancia presente en la naturaleza que se puede encontrar en forma líquida, sólida o gaseosa. Del pequeño porcentaje de agua dulce, un 70% se encuentra en estado sólido, un 20% en estado líquido a nivel subterráneo y solo un 1% del agua se encuentra en los ríos y arroyos en la superficie terrestre. El agua en el tiempo. Tomando como medida un periodo de 100 años, una molécula de agua pasa 98 años en el océano, 20 meses en forma de hielo, 2 semanas en lagos y ríos y menos de una semana en la atmósfera. Densidad. El agua es uno de los pocos elementos cuya forma sólida es menos densa que la líquida. Aunque parezca una tontería, esta es una propiedad vital, ya que si el hielo pesara más, los polos se hundirían y los lagos acabarían congelándose por completo. Somos agua. El cuerpo de un hombre adulto está compuesto en un 60% de agua y el de una mujer en un 55%. Cuando somos bebés llegamos a ser hasta un 75% de agua. El agua en nuestro cuerpo. Se estima que el 70% de nuestro cerebro está compuesto por agua. Los huesos humanos son un 25% de agua y nuestra sangre es un 83% agua. Huella hídrica. La huella hídrica es un sistema mediante el cual se calcula cuántos litros de agua se necesitan para producir algo. Por ejemplo, se necesitan 450 litros de agua para producir un huevo de gallina, 7.000 litros para refinar un barril de petróleo crudo o 148.000 litros para fabricar un automóvil. Gasto de agua. En promedio las personas utilizan por día 190 litros de agua. Hasta dos tercios de este gasto se produce en el baño. A nivel mundial, solo entre Estados Unidos, India y China consumen el 40% de los recursos hídricos disponibles en el planeta. Como ves, el agua es un bien muy preciado que hay que proteger. De todos estos datos, ¿cuál te ha sorprendido más?